Continuamos con el plan de acción porque no hemos sido convocados por las autoridades del Ministerio de Justicia, así que hoy estamos acá en calle 12, en la torre 2, haciendo una volanteada, charlando con la gente de la ciudad de La Plata, explicándole cuál es el motivo por el cual nosotros estamos en una medida de fuerza desde la semana pasada. Y es que el ministro Casal no ha cumplido con lo que prometió en noviembre del 2014 con los trabajadores de la escribanía de gobierno. ¿Continúa el paro directamente? ¿Es paro de actividades? Es un paro, sí, de actividades que va a continuar, que alrededor del mediodía vamos a hacer una asamblea para poder poner en común cómo seguimos, pero sin lugar a duda la medida de fuerza sigue, hasta tanto seamos convocados por la autoridad del Ministerio de Justicia. A ver, recordemos los puntos que hacen del reclamo por mejores condiciones en el trabajo. Y nosotros estamos reclamando lo que, como te decía, en noviembre del 2014 el ministro se comprometió, que es el reconocimiento de una comisión de trabajadores y su reglamento, el pase a planta de trabajadores contratados que tenemos con contrato de locación de servicio, y una nueva estructura para poder funcionar como debe funcionar la escribanía de gobierno. Gracias. 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 Gracias.